¿Cómo? ¿Cómo? Yo ya le doy mi declaración a ella. No, de todas maneras. Sí, mira, si es posible, ya voy a darle otra vez la declaración. Era aproximadamente la una de la madrugada cuando se registró un intento de robo en la vivienda de la avenida 3 de Mayo en el sector de Uñas, Paliam. Los integrantes de esta familia atraparon a uno de los tres supuestos delincuentes quienes ingresaron a este domicilio. Como de la persona afectada. ¿Cómo se llama? ¿Mi persona? La afectada es la señora Gloria, la señora Gloria Cochachi. Ella es la afectada y más mi hermana que es Mercedes Huamán. Ellas son las dos personas que son afectadas y más bien gracias a Dios no pasó el robo pero ya con el intento de robo es la persona que le hemos atrapado a uno de ellos. El sujeto que fue detenido en el interior de esta casa en aparente estado de ebriedad asegura estar dopado y solo recuerda que estuvo con unos amigos en una fiesta en el distrito de Huayucachi. Este ingreso ha sido por la parte de atrás que es una parte cerrada pero es de rústico porque la casa es de material noble. Entonces por la parte de atrás han entrado, entonces hay una pendiente, hay una calamina que eso pisó y se cayó para adentro. Entonces por la puerta de mi hermana es lo que han salido. El perro no la alertó y entonces por eso es lo que hemos agarrado a esa persona. Según la manifestación son tres personas que han empezado. Los dueños de la vivienda y vecinos fueron alertados por los ladridos de la mascota de casa. Miembros de la Policía Nacional del Perú trasladaron a los involucrados a la Comisaría Central para la denuncia del caso. Miembros de la Comisaría Central para la Fuayucachi.